Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lleva más de tres años en obra y la línea 12 del metro aún no tiene fecha para ser inaugurada. El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pidió paciencia para informar qué día cortará el listón. Durante el homenaje al arquitecto mexicano Teodoro González de León en la estación Parque de los Venados de la llamada línea Dorada, bautizaron a uno de los trenes con su nombre. Yo decía alguna vez, y ahora lo repito, que es muy difícil o sería muy difícil pensar la ciudad actual sin Teodoro y todo lo que ha hecho en la ciudad, con toda una corriente muy importante de arquitectura. Hay quienes dicen que en México somos obsesivos con las artes y especialmente con la arquitectura, y sí es cierto. Y Teodoro es un poco testimonio también de la obsesión mexicana por la arquitectura, y qué bueno que así sea. Es una arquitectura talentosa que ha dejado huella y que es una arquitectura que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.